Torque. Finalmente explicado. Buenas a todos. Este video vamos a hablar sobre el Torque. Es una palabra que se ha puesto muy de moda últimamente. Se dice Torque de aquí, Torque de allá. Te falta Torque, no tenés Torque, tenés mucho Torque. Es una palabra que se está abusando bastante y nos estamos olvidando qué significa la palabra. La palabra Torque se ha puesto de moda últimamente gracias a la intervención de este señor, el señor Kelly Starlet, en su libro que lo recomiendo, suple Leopard. Y a partir de la edición de este libro, lo que antes se llamaba empujar la barra y doblarla o apoyar las manos en las baldosas en el suelo y tratar de separarlas, es la manera en que ahora se le denomina Torque. La idea de este video es definir bien la palabra, poder aplicarla a los ejercicios, entender que no hay un solo Torque, que no alcanza con decir Torque y poder terminar, para encarar futuros videos, para hablar un poco más profundo sobre el Torque y sobre todo sobre la cupla de fuerzas o el acople de fuerzas, que es lo que va a incidir más en todos los ejercicios. Cuando hablamos de Torque, siempre se usa como una palabra que se dice de memoria, que es el efecto de rotación que causa una fuerza sobre un eje. Esa es una palabra que le hemos repetido, que le hemos leído, pero muchas veces carece de sentido y carece de sentido cuando tenemos que ver una sentadilla. Tiene todo el sentido del mundo, el tema es que hay que desglosar parte a parte qué Torque le corresponde a cada movimiento y a cada articulación. Esto es lo clásico que vamos a ver, vamos a decir que la primera figura no tiene Torque y la segunda figura tiene Torque. Pero ojo, fíjense que en la segunda figura dice Torque y las flechas nos están indicando una deducción y una rotación externa, o sea, no es un solo Torque, son varios Torques, son varios acoples de fuerza que se están presentando. El tema es en qué articulación, en qué momento, por qué músculo, quién lo está produciendo y a qué movimiento se está resistiendo, qué movimiento se está produciendo o qué movimientos externos estamos siendo condicionados por esos movimientos o qué movimientos estamos tratando de generar. Hablar de Torque y no Torque es prácticamente como hablar de Flash y no Flash, o sea, es prácticamente mencionar este meme, no nos dice absolutamente nada y a veces incluso puede sonar ridículo si no lo aplicamos correctamente. Nosotros lo primero que hay que definir cuando decimos efecto de rotación que causa una fuerza aplicada sobre un eje es no confundirlo con las rotaciones que se presentan en el plano transverso como bien vimos en el video anterior de ejes y planos que les recomiendo repasarlo. Acá estamos viendo la rotación de cadera, una ejemplificación de la rotación del atlas con el axis y la rotación de los huesos del codo. Todas estas rotaciones poseen Torque, porque Torque es el efecto de rotación sobre un eje a través de una fuerza. Pero lo que no hay que confundir es que no todos los movimientos que tengan Torque van a tener estas rotaciones en el plano transverso. Nosotros sabemos que una fuerza aplicada sobre un eje va a generar un efecto de rotación, o sea, una fuerza sobre un eje genera un efecto de rotación como si fuera una barra y yo fuera un gimnasta que estoy haciendo esto, no necesariamente implica que tienen que ser las rotaciones en el plano transverso. Las rotaciones en el plano transverso tienen Torque, pero todos los otros movimientos, la flexión, la extensión, la reducción y la aducción, contienen también Torques, porque siguen siendo rotaciones sobre un eje, la diferencia es que van cambiando de planos. Por ejemplo, en la cadera se pueden presentar hasta 6 Torques, que son los que mencioné, flexión, extensión, rotaciones, aducción y abducción. Entonces lo que tenemos que tener en claro es dónde, cómo y con qué par de fuerzas, con qué fuerzas conjugadas se va a presentar ese Torque para que tenga sentido lo que estoy diciendo. Esta es la mejor definición de Torque para mí, es un eje en el que se le aplica una fuerza y se produce una rotación alrededor de su eje. Entonces, acá tenemos la definición clásica. Es un efecto de rotación que produce una fuerza aplicada sobre un eje. El dibujo es clarísimo. La fuerza es la fuerza que está haciendo la mano, la llave es el brazo de palanca, es por donde se va a transmitir la fuerza, cuanto más largo sea, más efecto va a tener sobre el eje. Y la rotación es la rotación que se produce sobre el eje que estoy aplicando. Y acá es muy importante que repasemos el video de ejes y planos. Nosotros sabíamos que teníamos un eje que era el lápiz, teníamos una llave que era el brazo de palanca, mi fuerza va a ser la fuerza aplicada, y el efecto de rotación que se produzca sobre ese eje es a lo que vamos a denominar Torque. Si se produce en un plano frontal, va a producir aducción y abducción, en un plano sagital, flexiones y extensiones, y en un plano transverso, las rotaciones. Por eso, siempre fundamental e importante es volver al concepto de eje y plano, porque si todavía no está claro, no vamos a poder entender qué significa Torque y cómo se aplica en un ejercicio. Acá, el mismo ejemplo, la misma frase que escuchamos siempre, pero dicha de otra manera. Una fuerza, un músculo, en este caso el glúteo mayor, que lo vemos aplicado a las figuras de la sentadilla, a través de una palanca, que es el hueso, en este caso va a ser la llave, aplicada sobre un eje que atraviesa una articulación, es la que va a terminar produciendo un efecto de rotación. O sea, igual un determinado movimiento en un plano. Si ese eje está atravesando el plano sagital, es un eje lateral o lateral, la fuerza aplicada sobre la palanca, sobre el eje, va a producir una rotación, que en este caso van a ser flexiones y extensiones. Y en el plano frontal va a producir aducciones y abeducciones. Y volví nuevamente acá. Acá vamos a ver la conceptualización de Torque sobre la figura de la sentadilla. En la figura de la sentadilla estamos viendo los tres ejes que la atraviesan. En rojo el eje lateral-lateral, en negro un eje transverso que está atravesando el hueso, y en verde un eje frontal o antero-posterior. Lo primero que hay que preguntar es, ¿qué articulaciones están involucradas? En una sentadilla nosotros sabemos que no es solo la cadera, va a ser la cadera, la rodilla, el tobillo y el pie. O sea, para poder analizar, tenemos que analizar los torques que se producen en todas las articulaciones. En este caso nos vamos a quedar con la cadera, porque si no va a ser demasiado el video. Luego, ¿qué planos trabaja esa articulación? Yo sé que la cadera, por eso puse cadera, trabaja en el plano sagital, en el plano frontal, y en el plano transverso, con los movimientos propios de cada plano, a través de los ejes que los están atravesando. Y después hay que preguntarse, ¿qué músculos van a trabajar en esa articulación, produciendo esos movimientos? En este caso voy a hacer un resumen, no voy a mencionar todos. Me voy a quedar solo con el glúteo mayor, porque ejemplifica muy bien lo que pasa con los torques en la cadera. El glúteo mayor va a tener un torque principalmente extensor, porque es extensor de cadera, y rotador externo. En el caso del glúteo mayor, dependiendo de las fibras que estemos hablando, si son las superiores o las inferiores, también va a tener un torque o de abducción o de aducción. Entonces yo ya tengo bien localizada la cadera en los tres planos, con los movimientos específicos que va a producir este músculo. Entonces, como nosotros sabemos que la cadera actúa en tres planos, tenemos que ver el glúteo mayor, qué tipo de torques va a provocar en la cadera. Entonces yo veo la figura de la sentadilla acá abajo, veo el brazo de palanca, que es el hueso, y yo sé que en un plano sagital, con un eje que lo atraviesa, latero-lateral, como estamos viendo en todos estos dibujos súper repetitivos, se va a producir un torque extensor, porque el músculo extiende, o antiflexor, o resistente a la flexión o frenador de la flexión, que es exactamente lo que va a pasar a una sentadilla. En la fase de descenso, el glúteo se va a encargar de frenar la flexión de la cadera, y en la fase de ascenso se va a encargar de extender la cadera. Entonces podemos decir que el glúteo sobre la cadera va a tener un efecto de torque extensor o frenador de la flexión. Y acá ya tenemos una pauta. Acá vemos el ejemplo de la llave aplicada a la figura de parado, y cuidado que en la figura de la sentadilla, por estar en una posición de flexión pronunciada de la cadera, las cosas quizás se vean un poco diferentes. Por eso es muy difícil mostrar en un 3D. En este video ya lo mostraremos en videos en vivo. En cambio, en un plano frontal, en la figura que vemos a la chica está súper claro, un eje antero-posterior que me está atravesando, la llave va a producir movimientos de abducción-aducción. Los músculos son los que van a producir el efecto de rotación a través del brazo de palanca sobre ese eje. O sea, sobre el eje se va a producir una rotación. Por eso insisto en no confundirse con las rotaciones que se presentan en el plano transverso, porque es la misma palabra, pero estamos hablando de cosas similares, pero no exactamente iguales. En la figura de la sentadilla que vemos por arriba, el eje me está atravesando el muslo de anterior a posterior. En este caso lo vas a ver de arriba hacia abajo porque el muslo se encuentra en horizontal, pero si volvés al dibujo de la chica lo ves de anterior a posterior. Y ahí vamos a ver que el glúteo va a tener torques o de abducción o de aducción, dependiendo de las fibras y en la posición que se encuentre. Por eso, cuando alguien está haciendo una sentadilla, limitarse a decir, metele más torque, ponele más torque o te falta torque, no es suficiente. Hay que aclarar si es un torque abeductor, hay que aclarar si es un torque de rotación externa, hay que aclarar si es un torque de extensión contra un peso que te quiere flexionar. Y en un plano transverso, que es mucho más difícil de mostrar, vamos a ver que el glúteo va a tener un torque de rotación externa, es un músculo principalmente rotador externo. En el segundo dibujo está muy claro, eso es una visión superior, estoy viendo la cabeza de fémur desde superior, metida en el cótilo, en la cavidad, y ahí lo que puedo ver es que el hueso, mediante el uso del glúteo, va a producir rotaciones externas. Los otros glúteos y los otros rotadores internos van a ser los responsables del torque interno, pero en este caso estamos evaluando el torque externo. Entonces, en una sentadilla, con respecto a la cadera, no nos alcanza simplemente con decir torque, porque tenemos que diferenciar bien de qué torque estamos hablando, de si estamos frente a un acople de fuerzas, que es lo que está sucediendo en la sentadilla, que el glúteo está acoplando varias fuerzas al mismo tiempo, la extensión, la abeducción, en el caso del glúteo medio, algunas fibras de glúteo mayor, y la rotación externa principalmente, que es en la que más se insisten los entrenadores, que es lo que piensan que solo tiene el torque, que el torque es una rotación externa. Y el torque puede ser un torque rotatorio, un torque abeductor o un torque extensor. Para resumir, nos quedamos con la filmina y volvemos a repetir la frase que hemos escuchado mil veces, pero ya con otra idea y con otra visión. Nosotros sabemos que el torque es el efecto de rotación que produce una fuerza aplicada sobre un eje. Está clarísimo que una fuerza se va a aplicar a través de un brazo de palanca sobre un eje, y sobre ese eje yo voy a rotar, como si fuera un gimnasta en una barra, pero hay que ver en qué plano está ubicado ese eje, porque en diferentes planos va a producir diferentes movimientos, que pueden ser de abeducción a aducción, flexión a extensión, y puede coincidir en la palabra con las rotaciones también. Pero no necesariamente el torque siempre es una rotación en el plano transverso. El torque se puede aplicar en diferentes planos. Y gracias a que todo esto, espero esté mucho más claro, vamos a inaugurar una serie, que esperemos que sea eterna, de videos solo hablando de torque y su aplicación al cuerpo humano y al entrenamiento. Muchas gracias.